Y aquí estamos con Chicho Lucila y la Fuerza Mayor. Señoras y señores, ¡Horquísimo el aplauso para el Día del Compositorio y el Arturo Piano! ¡Bonitos y aplausos para ustedes mismos! ¡Con ustedes una voz impresionante de la música dracical, de la música nuestra, Chicho Lucila y la Fuerza Mayor! ¡Moliguel! ¡Ay, patrón, a ver! ¡Moliguel! 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 Música 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 Música